Hola, buenas tardes. Soy Arantxa Mendiarat, encantada de estar en el The Thin Fest. Estoy grabando este vídeo desde Bilbao, con muchas ganas luego de poder debatir con vosotras los apuntes que comparta aquí sobre la hora deliberativa. Voy a intentar compartir una presentación para que me podáis seguir más fácilmente. Entonces, he titulado la charla La Ola Deliberativa, de dónde viene y cómo cogerla. Entonces, es un poco explicar de dónde vienen esos procesos deliberativos y qué forma toman y ver cómo los podríamos aplicar cada uno en su territorio. Este término, digamos, de Ola Deliberativa viene de un informe de la OCDE que se publicó este año, en junio de 2020, y que, bueno, analiza más de 300 procesos que se han dado en los últimos 20 años en muchos países del mundo, países occidentales principalmente, y, digamos, el auge que ha habido, sobre todo, en esos últimos 10-15 años. Me gusta citar a Peter McLeod, de Muscle VP en Canadá, que habla, digamos, del acto 2 de la democracia. El acto 1 sería esos 200 años que acabamos de tener de democracia representativa, en el cual, sobre todo, se ha buscado expander el derecho a votar y prácticamente ya todas las personas tenemos este derecho. Y pasar, que estamos ahora pasando, al acto 2 de la democracia, que sería el momento en el que empezamos a compartir el privilegio y la responsabilidad de tomar decisiones de políticas públicas. Y un momento en el cual la ciudadanía ya no se considera como un riesgo, sino como un recurso. También, quedándonos en los principios, podríamos decir que los procesos deliberativos se basan principalmente en dos principios, en el de la igualdad. Todas las personas tenemos capacidad de tomar decisiones de políticas públicas si tenemos acceso a una serie de recursos. Y, como dice David Van Rebruck, todas las personas somos expertas de nuestras vidas y eso nos cualifica también para estar en este tipo de procesos. También la idea de desconcentración del poder, que no sean siempre las mismas personas que tomen las decisiones políticas. Cuando hablamos de procesos deliberativos, seguramente nos viene a la cabeza un montón de términos, quizás creando un poco de confusión. Es verdad que hay muchos formatos que siguen los principios deliberativos que se han ido sucediendo en el tiempo, desde los años 70, y ahora probablemente los formatos más conocidos son el de las asambleas ciudadanas o de los jurados ciudadanos. También se habla de democracia deliberativa a veces sin integrar, digamos, a personas elegidas por sorteo. También se habla de sorteo cívico, civic law tree en inglés, o de mini públicos, que son esos grupos representativos de una población más amplia. En todo caso, cuando hablamos de procesos deliberativos, hablamos de procesos que siguen esos principios que os cuento ahora. El grupo que toma las decisiones es un grupo elegido por sorteo que conforma una muestra descriptiva de la población que representa. Se activa para mandatos cortos, con lo cual hay una rotación. No son personas que se quedan, digamos, en esos grupos durante más de uno o dos años. Esas personas tienen acceso a personas expertas de todas las tendencias. Tienen tiempo suficiente para informarse y para deliberar. Tienen acceso a técnicas de deliberación que las permitan llegar a acuerdos grupales. Se intenta asegurar unas condiciones de participación que permita la participación de personas muy diversas, incluso de personas que en condiciones normales tienen dificultades para estar en este tipo de procesos. Y se intenta también que haya un claro mandato político, una pregunta clara que se hace desde el Gobierno y un compromiso claro también desde este Gobierno sobre qué se hará con las recomendaciones que se propongan. Como he dicho antes, como la Asamblea Ciudadana son igual ahora mismo el modelo más conocido y que se hacen a nivel estatal, puede parecer que son las que más se hacen, pero en realidad si miramos el informe de la OCDE, 80% de los procesos hasta en estos últimos 20 años se han hecho a nivel local o regional y el 15% a nivel estatal y el 5% a nivel transnacional. Si miramos las cuestiones que se debatan en los procesos, tienen sobre todo que ver con las propias reglas del sistema político, para que esas reglas no las definan las personas que ya están en el poder. Cuestiones controvertidas sobre las cuales o los partidos políticos o la propia sociedad tienen dificultades para ponerse de acuerdo y cuestiones de largo plazo que vayan más allá de plazos electorales. De nuevo aquí, si miramos el informe de la OCDE, a nivel local o regional se abordan sobre todo cuestiones relacionadas con planificación urbana, infraestructura y salud y a nivel nacional e internacional cuestiones relacionadas con medio ambiente y políticas tecnológicas. ¿Quién participa? Pues suelen ser grupos de entre 25 y 300 personas. Así, a grosso modo, que se conforman mediante, en general, dos sorteos. Un primer sorteo que se hace en base a listas de padrón, a direcciones postales o a números de teléfono y un segundo sorteo que se hace en base a las personas voluntarias que han aceptado participar después del primer sorteo. Eso, si queréis, lo miraremos más en detalle si os interesa durante el debate porque da muchas veces lugar a preguntas. Cuando hablamos de personas expertas, no solo hablamos de personas de los gobiernos o de personas académicas, también hablamos en realidad de grupos de interés relacionados con la pregunta que se hace, ONGs, movimientos sociales, activistas, es decir, cualquier persona colectivo que tenga un conocimiento profundo de la cuestión que se aborda y lo ideal es que las propias personas participantes pidan el acceso a esas personas expertas, lo cual asegura que esas personas precisamente sean diversas y que recojan, digamos, todos los puntos de vista sobre la cuestión que se está debatiendo. Si hablamos de la implementación, pues la autoridad que comisiona el proceso tiene que dejar claro de antemano cómo responder a los resultados del proceso deliberativo. A veces propone de antemano la organización de un referéndum que avala o no avala la decisión tomada por la Asamblea Ciudadana. Bueno, en todo caso es muy importante dejarlo claro antes de empezar. Para no agarrarme demasiado con cuestiones prácticas, os recomiendo también unas guías prácticas que existen y que están disponibles online, unas escritas por más LVP de nuevo de Toronto, que están muy bien, que son muy detalladas, que están muy bien, otras de la New Democracy Foundation que también se encuentran en su web y si queréis cuando hablemos o podemos comentar otra documentación que existe también en castellano. Voy a pasar a algunos ejemplos. El primer ejemplo es un panel review de la Ciudad de Toronto. Es una asamblea permanente compuesta por una treintena de personas que conforman una muestra descritiva de la Ciudad de Toronto y que examina durante dos años, hasta que se renueva, proyectos de infraestructura de la ciudad. Bueno, llevan varios años funcionando e incluso ha dado lugar a otros tipos de paneles de referencia, como este sobre el ruido que se ha realizado también en Toronto. Otro ejemplo bastante conocido es el del Citizen Initiative Review del Estado de Oregón en Estados Unidos. Es un modelo diferente, en este caso es un jurado ciudadano que se reúne antes de la celebración de un referéndum de iniciativa popular para producir este papel, este documento de este línea 4, en el cual explican después de deliberar durante entre 32 y 40 horas de qué va la medida sobre la cual la gente tiene que votar en el referéndum, quién está a favor y por qué, quién está en contra y por qué, y esta hoja se distribuye a todas las personas que van a votar. Se sabe por encuestas que aproximadamente el 60% de las personas tienen en cuenta esa producción del Citizen Initiative Review, lo cual es muy interesante y también hace que este modelo se está expandiendo en más estados en Estados Unidos, como California, Massachusetts y más estados, y que también lo están empezando a aplicar en Suiza, han hecho un piloto y, claro, como ellos tienen muchos referéndums de iniciativa popular, pues les parece un modelo muy interesante para que cuando votamos el referéndum sea un voto también informado, mucho más informado de lo que es ahora. Luego otro ejemplo muy conocido porque acaba de tener lugar y, bueno, creo que se ha mediatizado bastante, es la Convención Ciudadana sobre el Clima en Francia, que ha durado nueve meses, han sido siete fines de semana de trabajo, cinco millones en medio de presupuesto, y la Asamblea, compuesta por 150 personas realizadas por socio, tenían que responder a la pregunta de cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos 40% antes del 2030 en un espíritu de justicia social. El resultado fue una batería de 149 medidas que el gobierno está ahora, digamos, recogiendo y, bueno, examinando y viendo cómo, qué hacer con ellas. Si queréis eso lo podemos comentar en el debate porque da mucho que hablar y es un ejemplo muy interesante. Luego me gustaría hablaros también de la primera asamblea permanente, institucionalizada, perdón, o sea, una asamblea que ya tiene su encaje en el propio sistema político, en este caso en la región alemana de Bélgica, en el Ost-Belgien, que ha sido un consejo ciudadano votado por todos los partidos políticos. Y aquí lo que es realmente interesante es que esa asamblea decide su propia agenda, decide qué temas quiere trabajar y tiene el poder de convocar al menos, bueno, al menos o un máximo de tres jurados ciudadanos o asambleas ciudadanas al año para trabajar los temas que ellos hayan decidido. Entonces es importante, bueno, es interesante saber que antes del COVID, antes de que subiéramos nada al COVID, el primer tema que decidieron trabajar fue las condiciones de trabajo de las personas sanitarias, aquí en la imagen del primer grupo de personas orteadas. También mencionar, ya que estamos hablando de una asamblea permanente que fue institucionalizada, pues decir que hubo un procedente en Madrid, de hecho un mecanismo que nació también de un grupo de trabajo de Medial Prado, y fue el Observatorio de la Ciudad, también interesante en el caso de Decidim porque era una asamblea ciudadana iniciada por sorteo que tenían principalmente dos funciones, una, examinar las propuestas ciudadanas hechas en la plataforma digital de CIE Madrid y dos, analizar las políticas municipales. Bueno, como se creó poco antes de las elecciones, pues el siguiente gobierno no piso seguir con la experiencia y desapareció. Aquí una imagen también del primer grupo, eran 49 personas. Bueno, ¿qué se consigue con esos procesos? Se consigue una decisión informada, un juicio informado y no una opinión que a nadie le interesa. Esos procesos tienen una alta capacidad de deliberación, es decir, una alta capacidad de llegar a acuerdos, incluso en temáticas sobre las cuales muchas veces con otros mecanismos no es posible llegar a acuerdos. Y son también procesos muy difícilmente manipulables por grupos de presión, con lo cual bastante poco sujetos a la corrupción. Los beneficios estos los acabo de coger del libro de Ellen Landomar que acabo de escribir que se llamaba Open Democracy. Bueno, pues permiten restaurar la confianza en las decisiones de políticas públicas, da la posibilidad a cualquiera de poder en algún momento de su vida participar en decisiones, digamos, importantes y ser escuchada o escuchada. Un efecto colateral también es la creación de un sentido de comunidad y de participación cívica. Eso se ve mucho, o sea, las personas que salen de esos procesos se suelen de alguna manera repolitizar, es muy interesante, y también aumentar la posibilidad de resolver con éxito problemas colectivos. ¿Cuáles son los retos? Hay muchos, aquí solo hablaré de tres. ¿Cuál es la relación entre esas personas sorteadas que al fin y al cabo suelen ser grupos pequeños respecto, digamos, al conjunto de la población? Y la propia ciudadanía. Y aquí las plataformas digitales, como Decidin, pueden jugar un gran papel en establecer esa conexión, ¿no?, entre los grupos sorteados y la ciudadanía en general. También el reto de hibridar los mecanismos, tanto con, digamos, los sistemas políticos existentes como otros mecanismos de participación que puedan existir. Y luego la gran cuestión de quién establece la agenda, ¿no? Bueno, hasta ahora la inmensa mayoría de los procesos se han dado a partir de preguntas que han formulado gobiernos. Sería interesante ir desarrollando más procesos donde la propia ciudadanía asociada establece la agenda. Entonces, cuando hablamos de esta ola deliberativa y cómo aplicarla en nuestros territorios, bueno, podría ser desde una necesidad muy clara que tenga un gobierno o un territorio de una decisión, como decía antes, una decisión difícil o de largo plazo, sobre la cual es complicado ponerse de acuerdo. O también pensar en asambleas permanentes que no necesariamente están institucionalizadas, pero que son grupos que tienen cierta continuidad, también aprovechando toda la energía y los recursos que se ponen en marcha esas asambleas y que defienden su propia agenda. Bueno, en España ahora hay varios procesos en marcha. El gobierno español anunció en enero la puesta en marcha de una asamblea ciudadana sobre el clima, que tendría que empezar en los próximos meses, seguramente online, debido a la situación. También en Latinoamérica, creo que antes no lo he dicho, hay cada vez más procesos que se ponen en marcha, es decir, no solo en los países occidentales, porque igual he citado muchos países anglosajones o, digamos, más del norte. En Brasil están haciendo cada vez más procesos. Ahora en Bogotá han inventado un modelo de asamblea ciudadana y que es muy interesante. En México, en el estado de Chihuahua, están haciendo un programa sobre políticas anticorrupción. Bueno, hay cada vez más ejemplos en muchísimos lugares. Para informaros más sobre esos procesos, os aconsejo tres lecturas, pero bueno, en realidad hay muchísimas más. Una, el libro ya mítico de David Van Rebruck, Contra las elecciones, que es muy completo y que se publicó hace siete años. Un libro, bueno, que acabamos de escribir con Ernesto Ganuza, perdón, por el autobombo, que se llama La democracia es posible, y que intenta recoger de manera bastante sencilla y asequible, pues, de qué hablamos cuando hablamos de democracia deliberativa, de sorteo cívico, y dando ejemplos también muy concretos. Y el libro de Ellen Landomor, Open Democracy, que acabo de publicar, que no he terminado de leer todavía, pero que es apasionante. Con eso os dejo con muchas ganas de responder las preguntas y, bueno, de aprender de vosotras y vosotras durante el debate en el festival. Gracias y nos vemos pronto.